Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal Peques y Sus Ocurrencias. A hoy, ¿qué creen? Vamos a hacer un rico pastel imposible de vainilla con relleno al centro de queso crema, bien rico, de un flan napolitano que va a ir en el centro y lo vamos a decorar con betuno y todo, nos va a quedar delicioso. Vengan para que vean qué es lo que vamos a utilizar. Miren, primeramente para lo que es el flan napolitano, vamos a necesitar una lata de leche condensada, una lata o una cajita de leche evaporada, dos cucharadas de vainilla, un queso, crema, cinco huevos y para el caramelo vamos a necesitar lo que es una taza de azúcar. Y para mostrarles qué es lo que vamos a utilizar para hacer nuestro pan, que ya era precisamente este pan imposible, miren, vamos a hacer las instrucciones tal como dicen aquí, la cajita para utilizarla precisamente para hacer este pan, las instrucciones que nos mencionan aquí, que son tres huevos, vamos a necesitar taza y cuarto de leche en vez de agua, dos cucharadas de vainilla, vamos a utilizar una taza, en vez de aceite la vamos a utilizar de mantequilla y vamos a utilizar media taza de harina de la normal que utilizamos. Esto para qué? Para darle una consistencia más firme al pan y no se nos vaya a desbaratar a la hora de hacerlo, que quede firme. Y nuevamente para la parte de arriba, que es el pan que lleva en la parte de arriba, porque recuerden que vamos a hacer esta parte junto con lo que es el flan napolitano, lo vamos a cocinar juntos, pero vamos a volver a hacer otro mismo pan igual, pero ahora este lo vamos a hacer solos para ponerlo en la parte de arriba, así que lo que es el flan napolitano nos va a quedar en el centro, bien rico, y vamos a utilizar estos mismos ingredientes. Bueno, iniciamos. Pues como ven, miren aquí en el molde donde vamos a poner lo que es este, nuestro flan napolitano, junto con lo que es nuestro pan de caja, pues se está caramelizando lo que es este, aquí donde lo vamos a poner, vamos a ver que se derrita, para que quede una capa que nos cura por la parte de abajo y no se nos vaya a pegar lo que es este, nuestro, nuestro pan. Vamos a ayudarnos con una, este, una garrita, no vayamos a quemar porque esto está, este, peligroso. Así, vamos a dejar que se derrita muy bien el caramelo. Y van a ver, amigos, que rico pastel les va a quedar. Bueno, así es como yo lo acostumbro a hacer aquí en casa. Y la verdad, la verdad que me sale delicioso y riquísimo. Y pues me gusta compartir, como ya les he mencionado en otras ocasiones, lo que yo hago, pues con todos ustedes que lo siguen aquí en el canal. Miren, así como ven, aquí ya se debe estar, este, corriendo oscuro, pues lo vamos a dejar que se queme, la vamos a apagar en este momento. La vamos a apagar y nada más vamos a dejar que quede como una capa que nos cura precisamente el, aquí el fondo de nuestro molde. Así lo vamos a dejar para que se, se enfríe y quede ya el caramelo abajo para poner lo demás. Ahorita vamos a licuar lo que son los demás ingredientes. Pues ahora vamos a hacer lo que es nuestro pan, de ese del de cajita que ya les mencioné. Aquí está, vamos a poner aquí lo que es este, en esta batidora. Vamos a hacer una sola mezcla, para ponerlo aquí donde está el caramelo y enseguida poner lo que es este, la otra parte del plan apolitano. Vamos a poner esto, vamos a ponerle la otra harina que les mencioné. Vamos a derretir lo que es este, una taza de mantequilla. Vamos a poner este, la leche. Los tres huevos. La vainilla. Y por supuesto vamos a poner lo que es la mantequilla ya derretida. Esta la puse a baño amarilla o en el microondas donde ustedes la quieran este poner. Porque tiene que ir así, este no caliente, pero si a temperatura y que esté derretida. Bueno, entonces ahora sí, vamos a poner lo que es la batidora. Vamos a prenderle para este, hacer este, este pan. Vamos a ir empezando de a poquito. Poco a poco. Y desnudamos y le subiendo la velocidad. Pues aquí le estamos, este, batiendo y a la vez limpiando los bordes de lo que es nuestro tazón para que todo se mezcle perfectamente bien. Vamos a darle la última, este, batida. Miren, como ven, la pasta como está quedando. Una pasta no muy aguada, no muy líquida. Es la consistencia que queremos, este, nosotros tener. Así que damos la boltera, dale una. Y vamos a darle la potencia máxima. Pues ahora ya vamos a sacarla de aquí, nuestra mezcla. Y miren, vamos a ponerle en el caramelo, que ya se enfrió. Vamos a poner lo que es este, este pan. Esta pasta. Miren como quedó bien batidita. Bien esponjocita. La vamos a poner toda así, a recubrir bien, bien, lo que es este, la parte de abajo. Que no nos quede con burbujas. Ahorita les voy a decir como vamos a golpearle. Para que nos quede un, este, bien aniveladito el pan. Ahora vamos a hacer la parte de nuestro flan napolitano. Para eso vamos a poner, como les dijimos, 5 huevos. Vamos a poner 2 cucharadas de vainilla. Vamos a poner la leche evaporada. Vamos a poner el queso, queso crena. Y nuestra lata de leche condensada. Así es que esto vamos a licuarlo perfectamente. Y lo vamos a hornear junto con nuestro pan de caja que acabamos de preparar. Bueno, esto lo vamos a licuar perfectamente. Y ahorita regresamos. Vamos a darle unos ligeros golpecitos a lo que es nuestro, nuestro pan. Para que quede parejito. Y ahora sí, vamos a poner en la mezcla de nuestro flan napolitano. Aquí a lo que es nuestro molde. Y esto lo vamos a poner a baño maría. Una vez que ya pusimos la mezcla, entonces lo vamos a hornear a baño maría. Entre un aproximado de una hora y media máximo. Así que aquí está el agua, en este molde donde voy a poner. Y aquí está, que le cubrimos ya lo que es nuestro, nuestro pan imposible de vainilla. Y lo vamos a hornear. Miren, como ustedes pueden ver, ya tengo la de esta, la estufa caliente. Así que vamos a, vamos a ponerlo ahora sí. Ahí está calientito con cuidado. Y aquí lo vamos a dejar aproximadamente, que se hornear, como ya les mencioné. Entre una hora, hora y media. Vamos a subirle un poquito más a 260 grados. Y mientras se está cocinando lo que es la parte de abajo de este pan. Vamos a hacer nuevamente el otro, la otra parte de arriba. Que es nuestro, otro pan de caja, como ya les mencioné. Que va a ir en la parte de encima, tapando lo que es el flan apolitano en medio. Así que vamos a ocupar otro molde, igual de la medida, para que no salga este uniforme. Vamos a hacer esto. Pues mientras se está horneando entonces nuestro pan imposible. Pues ya hicimos la otra, la segunda mezcla. De nuestra segunda cajita que les mencioné. Pero este lo vamos a hornear de manera normal, como se hornea un pan. Para eso, vamos a ponerle mantequilla a lo que es nuestro molde. O grasa vegetal, la que ustedes tengan. Y le vamos a poner un poco de harina. Para cubrir lo que es todo nuestro molde. Para entonces, ahora sí, pues llevarlo a lo que es este, el horno. Vamos a quitar, a retirar el exceso. Ya nos quedó. Entonces aquí es donde vamos a poner lo que es nuestro, nuestro segundo pan de cajita. Que ya hicimos, miren. Así como les mostré, amigos, que le pusimos un poco más de lo que es este, la harina normal. Este, le va a salir un pan tipo casero, bien sabroso. Que ustedes van a notar la diferencia. Que le agregamos precisamente a la harina de esta caja. Bueno, así lo vamos a, a este, a poner. Le vamos a dar unos, unos, este, ligeros, este, golpes. Y ya lo vamos a tener listo aquí. Para en cuanto salga el otro, ponerlo a hornear. Y entonces ahorita vamos a, este, a dejarlos así. Y los vamos a poner a refrigerar. Y ya pasando unas tres horas, más o menos. Pues vamos a montar todo lo que es este, este rico pastel. Pues como ven, amigos, miren, ya pasaron, este, unas cuatro horas. De que ya, este, horneamos. Lo que sea, no esté rico pan. Ahora vamos a ver el resultado. A ver qué tal nos quedó. Este lo mantuve en el refrigerador. Y ya está heladito. Y pues ese también ya está. Miren, bien esponjocito. Le vamos a quitar la parte de encima, lo que está así como abultado. Para emparejarlo y ensablarlo encima de este. Y este lo vamos a mojar con las tres leches. Entonces, vamos a, vamos a hacer este, vamos a hacer un envinado. Y también después lo vamos a embetunar. Pero, ahorita vamos a desmontar para ver qué tal, este, nos, nos quedó. Antes de eso, amigos, esto, vamos a ponerle aquí alrededor. Vamos a ponerle una espátula. Y lo vamos a despegar. Bien, bien, para recorrerlo de las orillas. Y te vamos a ver el resultado. A ver qué tal nos quedó. Lo vamos a mover. Parece que ya se soltó. Así que vamos a ponerlo aquí, donde lo vamos a decorar. Y van a ver qué delicia de pan nos va a quedar. Vamos a ver que quede bien centrado. Así. Ahora sí. Vamos a esperar que se, que se baje. Y vamos a ver el resultado. Miren, amigos, como ven, qué tal de rico nos quedó. Aquí se ve la separación de lo que es este, el flan napolitano y el pan en la parte de abajo. Como está en mi helado, con una servilleta le vamos a quitar lo más que se pueda. Para entonces, este, aquí vamos a ponerle también un poco de chantilly y vaciar la parte de arriba. Y encima le vamos a poner lo que son las tres leches. Para esto yo no le pongo toda la lata de leche condensada, sino saldría demasiado dulce. Yo solo le pongo un cuartito con una lata, una lata que es condensada y una, una clavel, perdón. Y la lata que es condensada, que es la dulce, solamente un cuartito. Y le ponemos vainilla. Y una, que es una de esta lata de media crema. Todo lo vamos a batir, se lo vamos a poner encima para que se moje este pan. Después lo vamos a ir a llevar al refrigerador y después lo vamos a embetunar. Y nos va a quedar delicioso, ya lo probaran. Y como les digo, si lo hacen ya lo probaran su familia y ustedes y van a ver qué rico les va a quedar. Vamos a quitar el exceso de miel que le pusimos para que no se nos pegara nuestro pan imposible. Mira, vamos a retirarlo más, lo más, lo más que se pueda. Para dejarlo bien rico, que no se nos vaya a chorrear ni nada. También vamos a hacer lo mismo con el pan, con la otra parte de pan que horneamos. Vamos a tratar de despegarlo todo alrededor. Y lo vamos a poner en esta para, para posteriormente, este, quitarle. Miren qué bonito nos quedó, también. Le vamos a quitar lo que es la pancita de aquí para que este salga parejito. Y de aquí le vamos a echar este, lo que es este, un betún del que vamos a cubrirlo. Y ya encima vamos a poner esta parte. Y ya en la parte de arriba del pan final, vamos a bañarlos con esas tres leches que vamos a preparar. Ahorita se las vamos a mostrar. Y pues como ven amigos, hasta aquí ya le estoy cortando lo que es la parte de, de la pancita del pan para emparejarlo. Miren, y vamos a ver que tal les quedó también. Va a quedar bien, de seguro bien esponjadito, porque otra vez yo ya lo he hecho este pan. Miren amigos, es un pan bien esponjocito, con la consistencia, como yo les dije, de ponerle un poquito más de harina. Queda este, un pan casero, bien sabroso. Miren, aquí está. Esto lo vamos a conservar, solo lo podemos comer aparte. Entonces aquí lo vamos a emparejar. Y vean como quedó bien porosito. Que es lo que queremos. Para que embeba muy bien lo que son esas, este, esas leches que le vamos a poner. Ahorita continuamos. Pues como ven ya amigos, ya lo montamos lo que es nuestro pan. Ya le pusimos aquí el relleno de, de este, crema chantilly. Y pues ahora vamos a poner lo que es las tres leches. Este, yo la parte de que le quité de arriba, la que quedó porosita, es la que quedó, la que tiene que ir, este, siempre encima. Para que, para que aquí pueda absorber muy bien lo que es la leche. Y como les dije, yo no le puse toda la, la lata, este, Nestlé a lo que es este, esta, esta mezcla para que no salga muy empalagoso. Solamente un cuartito con la lata y la media crema. Y les va a quedar bien delicioso. Aquí ya tengo pues mis betunes con los que los voy a preparar, los voy a adornar. Y pues miren, a mi se me hace muy práctico, por ejemplo, ponerlo así como en un, en un, este, botecito como este, las tres leches. Y ya irlo, poco a poco, este, mojando. Miren, como ustedes pueden ir viendo, se va mojando así, para que vaya absorbiendo bien, con cuidado, lo que son estas tres leches, este pan. Así nos lo vamos a llevar hasta que lo cubramos todo, todo, todo. Y, este, ahorita lo vamos a decorar. Pues miren, amigos, ya terminamos nuestro rico pastel con relleno de flan apolitano. O, muchos le llaman, este, a este mismo pan que hicimos, este, beso de ángel, como ustedes le quieran llamar. Pero vamos ahora a probarlos, a ver qué tal nos quedó. ¿Qué tal se ve, Katherine? Se ve muy rico. Ay, ahora vamos a probarlo, a ver qué tal nos quedó. Quedó bastante grueso. Aquí en la cajita de descripciones, les voy a dejar, este, las medidas, que yo utilicé para hacer este pan. Y también el molde y todo, para que si ustedes se animan a hacerlo, pues, este, lo hagan. Ya teniendo en consideración las medidas. Ay, Katherine, qué rico está esto. Ay, qué rico. Ve por un tenedor, hija. Miren, qué tal de rico nos quedó. Aquí se ve lo que es este, el flan. Ahí en el centro. Y vamos ahorita a probarlo, a ver qué tal. Qué tal nos quedó. Se ve súper esponjadito. A ver, pero vamos a ver. Mmm, qué rico. Se ve riquísimo. Así que, a ver, Katherine, ven para que lo pruebes, hija. Vente, Katherine. A ver, dale el punto bueno. Mira cómo, en la parte de arriba tiene lechita. Tiene, está mojadito de tres leches, mira. Se ve muy rico. Vamos a probarlo. Va a probarlo y ahorita me das tu calificación. Está bien bueno. Bien rico. Delicioso, amigos. Bien blandito. A la vez esponjocito. Y bien mojadito de las leches, ¿verdad, hija? Y nada de empalagoso. Amigos, pues este fue nuestro video de este día. Esperamos que lo hagas en tu casa y lo compartas con tu familia. No te olvides de activar la campanita, darle dedito arriba y compartir. Sin más que decir, nos despedimos. Adiós.